La historia de Pokémon ha estado llena de misterios y cosas mínimo interesantes a mi parecer. Por mi parte, una creepypasta sobre Pokémon me llega a traer lo suficiente debido a que al menos los juegos tienen sus propias partes de terror para aportar. Como un Pokémon que secuestra a niños hipnotizándolos, otro que llega a ahogarlos y volverlos parte de él, e incluso, en algunas ocasiones, las localidades de aquel mundo están llenas de misterios. Hoy vamos a hablar de una creepypasta en específico, ya que desde que probé su mod en el juego Friday Night Funkin' me interesó mucho esta historia. La creepypasta de Pokémon. Nieve en el monte plateado. Creo que una parte de los que ven este video conocerán la historia de Lost Silver, aquella creepypasta que deja reflexionar sobre la vida después de la muerte, y lo combina con el misterio de los pokémones, llamados... Oh no. Aquellos que se presume existieron incluso en el inicio del propio universo. Pero en la creepypasta que vamos a tocar hoy, esta toca un tema un tanto diferente. ¿Qué tal si les hago un resumen de esta, claramente basándonos en el gameplay del propio juego? Esta historia empieza entrando al juego de Pokémon Plata, pero de alguna manera, al intentar crear una nueva partida, aparece el siguiente mensaje. Es demasiado tarde para iniciar de nuevo. Así que obligatoriamente debemos continuar la partida ya guardada. Esta ya tenía las 8 medallas de la región, 251 pokémones guardados en la Pokédex, y más de 999 horas de juego. Cosa que de por sí es imposible, o al menos muy descabellado para intentar. Ya dentro del juego, empezamos con Gold, que es el protagonista. Habiendo superado sus metas, decide ir al monte Silver para poder enfrentarse al antiguo campeón llamado Red, como en la propia historia de los videojuegos de Pokémon. Luego, la pantalla se pone lluviosa, y aparece este mensaje. Tengo frío. Para que luego salga este otro, que nos dice que nuestro Pokémon Meganium ha muerto. Al revisar nuestro equipo, vemos que el icono de Meganium no aparece, y no solo eso. A todos nuestros pokémons les queda solo 6 puntos de salud. Y al ver las estadísticas de Meganium, este tiene un aspecto grotesco, muy dañado, y con el estatus de muerto. Al revisar los demás miembros de nuestro equipo, estos parecen estar normales, menos nuestro Pokémon inicial, que parece estar gravemente herido. Avanzaríamos en lo poco que se llega a ver debido a la estática que está tapando la pantalla, hasta que nos aparece otro mensaje. Pichot ha muerto. Lugia ha muerto. Lugia ha muerto. Lugia ha muerto. Lugia ha muerto. Revisando una vez más a nuestro equipo, el único de pie, curiosamente, es Typlosion. Ya al ir por una entrada encontraremos una pokebola. Solo para terminar enfrentándonos con un Celebi. Pero algo anda mal. Este Celebi tiene una apariencia muy diferente al original. Celebi no nos da una oportunidad ni de sacar a nuestro Pokémon restante. Y usa un movimiento contra nosotros. Celebi salvaje usó Canción Perecer. Celebi salvaje usó Canción Perecer. Parece ser que fuimos teletransportados por Celebi a otro sitio dentro del monte Silver. Al tratar de usar la Pokegear para llamar a alguien o al menos usar el mapa, nos aparecerá el siguiente mensaje. Este pedazo de basura está demasiado congelado para usar. También, al revisar la ficha de nuestro personaje, notaremos que el nombre del antiguo dueño de este juego es Blake. No tenemos nada de dinero y Gold tiene una apariencia deplorable, faltándole un ojo y una pierna. Y su piel parece estar de un tono celeste debido al frío del propio monte. Al decidir seguir adelante, Golden, nuestro protagonista, llega a darnos ciertos mensajes a medida que vamos avanzando. Es muy frío. Madre, se siente tan frío. Nunca podré regresar. Madre, se siente tan frío. Todo llega a ser blanco en nuestro entorno y caminando un poco más, logramos encontrarnos con aquel rival que buscábamos. Red Y al igual que en la línea de tiempo original, nuestra misión es enfrentar al campeón. Red envía a Benazaur. Y este tiene el mismo aspecto que los pokémones de nuestro equipo. Al utilizar al único pokémón que teníamos, lo lanzamos junto con este mensaje. No mueras. Type Lotion. No podemos usar otro pokémón de nuestro equipo debido a que todos están muertos. No podemos usar la mochila ya que nada puede ayudarnos ahora. Y ciertamente, no podemos huir. Y parece que todos los ataques de los pokémons de Red se basan en... Estrangular. Todos los del equipo contrario usan el mismo movimiento, pero cada vez que lo utilizan, solo bajan un punto de salud y terminan muriendo ellos mismos por aquel movimiento. Todos menos Pikachu. Este parece tener una gran sonrisa y el movimiento que usa es dolor dividido. Y nuestro Type Lotion, al igual que Pikachu, caen en combate. Al ver de nuevo a Red, podemos notar que él está en nuestras mismas condiciones. Si no es que peor. Cuando creemos que el combate terminó, pasa esto. Se utilizó. Mismo destino. La primera versión del juego adaptado de la creepypasta fue hecho por Thomas Gomes, Evan Bernardi y Bruce Smith. Aunque, para narrarles esta historia usé de fondo el gameplay del remake, ya que a mi parecer da a mostrar mejor la historia que nos presenta. La única diferencia que vi en el remake con el original, es que al final del original salió un screamer de Pikachu, con unas luces parpadeantes que sinceramente causarían dolores de cabeza si lo vieran. Pero su versión remake se aleja de esto, dejándonos solo con aquel mensaje de... Mismo destino. Creo que muchos tienen algunas preguntas. Sobre todo, ¿qué pasó exactamente al final? Pues, tranquilos, aquí explicaré lo mejor posible esta creepypasta. Esta historia trata sobre Gold. Aquel chico que había logrado conseguir todas las medallas como se esperaba, decidiría ir al monte plateado para desafiar al campeón. Pero como sabemos, el monte plateado no es un sitio tranquilo por así decir. Las temperaturas son bajas y los pokémones salvajes llegan a ser de alto peligro si no se está preparado. Algunos pueden decir que esta historia llegaría a ser algo realista, ya que las bajas temperaturas, aparte de afectarnos a nosotros, también afectaría a nuestros pokémones. Al continuar la partida, continuamos a un punto donde ya no se podía dar marcha atrás, como la propia muerte. Sí, en este punto Gold ya estaba muerto. Y lo que estuvimos viendo a partir de aquí, es una forma de revivir los acontecimientos ya pasados. Por eso, al momento de que nuestros pokémones han muerto, podemos ver que estos tienen un tono más frío. Ya que el bajo clima, sumado a heridas en batalla con pokémones salvajes como Ursaring, acabarían matando casi todo nuestro equipo. Menos Type Lotion, nuestro pokémon inicial, aquel que nos acompañó en nuestro viaje. En algún punto nosotros también caeríamos ante el clima y las heridas. Pero llegaríamos donde Red, aquel campeón perdido. Nos enfrentaríamos a él usando nuestro único pokémon que queda, para al final terminar perdiendo el combate. Pero al volver a ver a Red, sabemos que este pasó por el mismo destino que nosotros. Red tampoco estaba vivo, como lo sé. Pues, al momento del final de esta creepypasta, se usa la habilidad Mismo Destino. Y este, es un movimiento de tipo fantasma. Ya sabemos qué significa esto. Así que pienso que Gold está en una especie de purgatorio, que lo mantiene repitiendo su destino una y otra vez. Peleando con Red, que lo obliga a tener el mismo destino que él. A decir verdad, esta historia me gusta mucho. Al igual que en la historia de Lost Silver, sin importar los logros que haya conseguido Gold en su viaje. Al final terminaría cayendo, siendo olvidado en aquel monte plateado. Vagando, asustado y, quién sabe, repetiría una y otra vez aquella batalla con Red. Pero aún nos queda una pregunta. Todo lo que dije no cubre el hecho de que antes de nuestra batalla con Red, nos enfrentamos a un Celebi de aspecto grotesco. Claro, quizás pudo haber tenido el mismo destino que nosotros, ya que tiene el mismo color frío que todos los pokémones de nuestro equipo. Aunque, también puede ser por otra razón. Recordemos que Celebi es un pokémon que viene del futuro haciendo viajes en el tiempo. Y hay quienes piensan que, mientras Celebi siga apareciendo, hay un futuro brillante y esperanzador. Pero, al verlo así, solo pasa por mi cabeza una pregunta. ¿Qué clase de futuro le espera a este mundo pokémon? ¿Qué clase de futuro le espera a este mundo?